Y nuevamente, para hacerte bailar, con la cumbia, la cumbia Chinan de Gana, los super alegres, en la comuna de Galvarino. Oh linda Chinan de Gana, contigo quiero bailar, oh linda Chinan de Gana, contigo quiero bailar, ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar, ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana, vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana, así, así, esta es la cumbia, las cumbias Chinan de Gana, cumpla, y se baila con un saltito, uno, dos, uno, dos, uno, dos, eso. Oh linda Chinan de Gana, contigo quiero bailar, oh linda Chinan de Gana, contigo quiero bailar, ven y dame tu cintura, ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Vamos a bailar, vamos a gozar, las cumbias Chinan de Gana. Y así nos vamos, haciendo la fiesta. Cumbia, cumbia, cumbia con sabor. Y múvete, lo super alegre. ¡Ay, ay, 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 ay!